Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Y estamos siendo transmitidos en vivo por su canal universitario, el de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También pueden vernos vía streaming por el www.ucsgrtv.com o en Facebook también pueden buscarnos en Viva Mejor TV. Recuerden, todas las llamadas que tengan pueden hacérnoslas al teléfono 222-1618 anteponiendo el número 04 si están fuera de la provincia del Guayas. El día de hoy queremos conversar sobre un tema muy especial y es acerca de estas discapacidades visuales que tenemos en el Ecuador. ¿Cuáles son las principales causas de discapacidades visuales? Y entre ellas tenemos en primer lugar la catarata. Entonces para hablar sobre la catarata, esta que es la principal causa de ceguera, se piensa que en el Ecuador está aproximadamente entre un 75-80% de la ceguera es solo por catarata. Y para conversar de esto tenemos a dos grandes especialistas y amigos míos. Tenemos aquí al doctor Jairo Arguello, él es médico graduado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especialista en oftalmología en la Universidad también de Guayaquil. Fue cirujano oftalmólogo en el Hospital Luis Bernaza. Actualmente cuenta con su consulta oftalmológica privaria y atiende en la Clínica Internacional de la Visión de Ecuador, también conocida como CIBE. Y a mi derecha está el doctor Mario Polli, él realizó oftalmología en la Clínica Barraquer de Colombia, actualmente es oftalmólogo de la Clínica Internacional de la Visión de Ecuador, CIBE. Y en sus números de contacto, para cualquiera de los dos, pueden llamarlos al 1-800-2020-2020. Y es algo importante porque estos dos grandes colegas y amigos míos han dicho que al final del programa vamos a hacer un sorteo de un par de consultas gratuitas para que ustedes, los pacientes, los que nos están viendo, puedan también tener sus servicios. Pero antes de hablarles un poco más sobre la catarata, tenemos una pequeña presentación para ustedes. Ahí va. ¿Qué son las cataratas? La catarata es una opacidad del cristalino del ojo. Las cataratas dificultan la visibilidad, dado que el cristalino se vuelve opaco. La cirugía de cataratas consiste en retirar este cristalino y reemplazarlo por un artificial o un lente intraocular. El proceso es ambulatorio, lo cual significa que no es necesario quedarse en el hospital. Previo a la cirugía se aplica anestesia local y se utilizan diferentes técnicas como cirugía láser, extracción extracapsular y facuemulsificación, en el cual se utiliza un instrumento que produce ondas sonoras para romper las cataratas. Y este video ha sido muy bueno explicando en general las principales características de la catarata. Pero antes de hablar un poco sobre la catarata, no sé, Jairo, no sé si puedes explicar un poco qué es el cristalino, porque tengo entendido que la catarata se produce en el cristalino, es una parte del ojo. Y para esto hemos traído aquí un ojo esquemático para ayudar a que la audiencia pueda entender un poco qué es. Y también para los que nos están escuchando en radio, por la 1190 AM, a explicarles también un poco verbalmente, así sea que no puedan ver este ojo esquemático, qué es el cristalino, qué función cumple y cómo podría afectarse. Ok, gracias Jaime. Bueno, el cristalino es el lente natural con que el ojo cuenta, es el lente que hace que la luz converja o llegue a la retina y forme un punto visual. Sin el cristalino no podríamos enfocar la imagen dentro de la retina, que es la parte que capta la imagen. Entonces, teniendo aquí este ojo esquemático, entonces el cristalino está dentro del ojo, no es que es la capa superficial. Así es. No, entonces está internamente. Y siempre se dice que el ojo se parece a una cámara donde tenemos el lente que enfoca y la retina que el película... Una especie de correlación que fuera una especie de cámara, pero el ojo es mucho más complejo que una cámara de fotos. Pero para entenderla, sí, efectivamente es como una cámara donde el cristalino es la lente que lleva la luz o converge la luz hacia la retina. Y por la retina es por donde vemos. La retina es la que capta y ella envía mediante el nervio hacia el cerebro y procesa la información del cerebro para ver las imágenes. Entonces, así como en la cámara que tenemos un lente que acomodamos para enfocar a diferentes distancias, este cristalino vendría a ser ese lente... Exactamente, hace lo mismo, cumple el mismo efecto. Y entonces, doctor Pollitt, entonces en este lente, ¿qué patología puede haber que produce la catarata? ¿Qué es lo que le pasa a este lente que tenemos aquí? Bueno, el envejecimiento del lente a través de la vida, cambios en su contenido de proteína, hacen que se vuelva opaco. Y al volverse opaco, obstruye la visión que llega a la retina. Es decir, la imagen que llega a la retina, este es el lente, la imagen que llega a la retina llega disminuida en intensidad por cuanto no atraviesa este medio. Y eso lleva a que el paciente tenga una mala visión con los problemas derivados de ello. O sea, eso quiere decir que de este lente transparente que tenemos, con el que nacemos, con el paso de los años usualmente se pone opaco, y al estar opaco la luz ya no puede pasar y la persona disminuye su visión. Así es, pero no solo eso, sino que puede ser también, puede presentarse en niños, puede presentarse desde el nacimiento. ¿Hay un niño que puede nacer con esto ya opaco? Sí, puede tener un niño a nacer con una catarata y es importante revisarlo lo más pronto para poder solucionar su problema de visión en el futuro. Entonces, yo escuché aquí que está diciendo que se produce por el envejecimiento y puede producirse también en niños. ¿Qué no más causa catarata? ¿Qué produce que esto transparente se ponga así opaco? Bueno, enfermedades generales, no solamente el envejecimiento en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, en un paciente que tenga alguna patología general, puede llevar a un aumento en la progresión de su opacidad del cristalino, asociado a la edad, por supuesto. Y en los niños, hay enfermedades congénitas que pueden tener como la rubiola, por ejemplo, es una enfermedad que puede llevar a producir un niño que nace con una catarata, además de sorder, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, es un proceso que tiene solución. Puedes tener un paciente ciego por catarata y puedes solucionar el problema si su ojo está sano. Entonces, Jairo, si comprendo bien, la persona usualmente debería tener un cristalino transparente y ahí es que están en todas esas proteínas y todos esos elementos que hacen estar transparentes. Con la edad, que tengo entendido es la principal causa de catarata, ¿verdad? Así. Con la edad, estas proteínas se desnaturalizan, se afectan. Afectan. Y hace que poco a poco... Vaya perdiendo la transparencia. O sea, así como la edad, el pelo puede ponerse blanco, las rodillas pueden comenzar a doler, la piel comienza a arrugarse un poquito, hay envejecimiento también dentro del ojo. Así es, exactamente, el ojo comienza a envejecer y va perdiendo entre ellas el cristalino, su transparencia y va teniendo diferentes aspectos. Entonces, puede ser una catarata nuclear o puede ser una catarata madura, ya prácticamente, aquí ya casi, prácticamente la catarata ha consumido toda la transparencia del cristalino. También, aparte de la edad... O sea, no todas las cataratas son iguales. No, no todas son iguales y también no solamente debido al nacimiento o a la edad, sino también por un golpe recibido en el ojo puede causar una catarata traumática. Exactamente. ¿Medicamentos podrían producir catarata? También medicamentos, hay ciertos medicamentos que producen opacidad del cristalino. ¿Y enfermedades del cuerpo, enfermedades del cuerpo, pueden producir catarata? Bueno, la diabetes, por ejemplo, acelera el proceso de degradación de las proteínas y eso hace que el paciente diabético presente mucho más temprano en edad la catarata que un paciente senil, o sea, un paciente viejo. Perfecto. Entonces, si voy entendiendo bien, la catarata, aunque es principalmente producida por la edad, no es la única causa. Y hay tanto enfermedades del cuerpo, enfermedades posiblemente con las que uno nace, infecciones, medicamentos, golpes que pueden producir la catarata. Así es. Por eso mismo, entonces, si el paciente sufre de algún problema visual, que pensaríamos principalmente podría ser por catarata, hay que descartar todas estas cosas. Tenemos una llamada telefónica, muy buenos días. Buenos días. Parece que se ha ido la llamada telefónica. Sin embargo, yo creo que lo importante sería que la principal causa de ceguera, que estamos viendo aquí más o menos un 70 o 80%, viene a ser por catarata. Esto se debe principalmente a un envejecimiento normal, pero no es la única causa. Así es. Y que los pacientes, cuando sospechan, tienen que hacerse un examen. Así es. Y generalmente, a partir de los 65 años de edad, ya el 50% ya tiene un grado de catarata. ¿Y por encima de los 60 años de edad? A los 70, ya el 70% de pacientes o personas ya presentan un grado. De todas las personas, de las personas salvas. Todos vamos a presentar catarata en determinado. Todo el mundo va a presentar catarata. Nadie se salva de la catarata. El punto es el tiempo de evolución. No en todos los pacientes se evoluciona al mismo tiempo, es decir, con la misma velocidad. Tenemos pacientes de 50 años que pueden requerir cirugía a los 55 y otros que comienzan a los 50, como dice Jairo, y a los 70 o 75 todavía no necesita una cirugía. O sea, no hay una edad fija para comenzar. No hay una edad fija. Ni un tiempo determinado como para decir a este paciente, ya comenzó con catarata, ya tiene que operarse. Así es. No hay una edad fija.